El Esangil consultó con el titular de la Secretaría Municipal de Tránsito de Esangil acerca de cómo han evolucionado las medidas que se tomaron hace unos días en torno al problema de parqueo y que afecta a tres barrios en un sector de Esangil. Hemos hecho varias oportunidades en horas de la noche y también en horas de la tarde. Hemos realizado varios operativos por parte de la Secretaría para combinar a los conductores que de manera irresponsable estacionan de manera inadecuada sus vehículos en vías que son estrechas y afectan considerablemente la movilidad en estos sectores. Hemos hecho varios requerimientos a los ciudadanos que habitan este sector y que de manera indiscriminada estacionan sus vehículos afectando a los demás miembros del barrio. Hemos hecho algunas reuniones también con los presentes de junta, pues eso de manera telefónica para poderle dar solución a esta problemática. Pero pues sí se han aplicado los correctivos. La situación mejoró, pero ante la renuencia de algunas personas que de nuevo continúan con estas prácticas, pues también desde la Secretaría vamos a continuar con este trabajo que se está realizando no solo en ese sector, sino pues en general en toda la periferia urbana del municipio de Esangil. El secretario de Tránsito dijo que ya se han hecho requerimientos a las personas que están afectando el normal tránsito sobre la vía, pero que ante la renuencia y continuidad a seguir en lo mismo, se va a actuar de otra manera. Ya se les ha hecho diferentes requerimientos, entonces continuaremos ya con todas las etapas pertinentes ya en cuanto a la materia sancionatoria para las personas propietarias de estos vehículos que están violando pues la normatividad vigente. Y también más allá de esta violación, le están causando pues un perjuicio a los demás habitantes del barrio, de estos barrios, porque pues afectan considerablemente la movilidad, pero ya es un tema netamente de responsabilidad social y de responsabilidad ciudadana, que pues definitivamente tenemos que tener todos los ciudadanos en nuestro accionar, porque son ciudadanos que ya les hemos requerido en varias ocasiones, de la mejor manera les hemos solicitado que no continúen con estas prácticas porque afectan a toda la comunidad y a sus vecinos, pero aún así realizando este trabajo son personas que de manera irresponsable, hay que decirlo, y de manera inconsciente pues continúan realizando estos comportamientos y pues con apoyo de la Policía Nacional estaremos realizando los operativos pertinentes para darle solución definitiva a estos casos. El directivo dijo que no quiere llegar a tomar la medida de comparentos que equivaldría a sanciones económicas, por eso se insistirá una vez más a tomar conciencia y responsabilidad social y ciudadana para evitar sanciones.